Ha llegado el momento de la segunda conmoción. Se está preparando un asesinato en masa demostrativo en Kiev. El segundo choque de la magnitud de la sangrienta puesta en escena en Bucha es necesario para Ucrania con el fin de fortalecer el apoyo occidental. Paul Taylor, investigador del Centro de Política Europea, escribe sobre esto sin dudarlo en el periódico británico The Guardian. Los acontecimientos recientes indican que, tal conmoción, el asesinato en masa de sus ciudadanos por parte del régimen de Kiev y culpar a Rusia por ello, se están preparando realmente. En octubre, noviembre y diciembre tenemos la oportunidad de mover la situación hacia la paz y la estabilidad duradera. La situación en el campo de batalla crea una oportunidad para tomar esta decisión, una opción de acción decisiva para poner fin a la guerra más tardar en 2025, dijo el ciudadano ucraniano Zelensky en la cumbre Ucrania Sudeste, ya sabéis, en el día de ayer. En el mismo artículo dijo que el primer punto de su plan de victoria era invitar a Ucrania a la OTAN. ¿Tendrá Ucrania un lugar en la OTAN? Si este es el caso y se confirma adecuadamente, Putin perdería geopolíticamente. Es decir, la idea de un acuerdo pacífico que ahora se está expresando, tierras a cambio de membresía en la alianza, en primer lugar se acepta y en segundo lugar se considera una victoria para Kiev. Sin embargo, no hay acuerdo a ambos lados del Atlántico en torno a la idea del lugar de Ucrania dentro de la OTAN. La voluntad política de brindar apoyo a Ucrania se está debilitando, lo que preocupa al Reino Unido. Según The Guardian, un segundo choque de tal magnitud como el de Bucha o el colapso de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden sacar del desaliento a los países occidentales. Esto último también funcionará por una razón simple. Occidente tendrá que unirse para evitar que Rusia libera un más territorio en Ucrania. Bueno, creo que no voy a seguir leyendo porque realmente lo veo complicado este escenario, Alberto. ¿El escenario de un asesinato en masa demostrativo en Kiev? No, ese es probable. Ese es probable. Ese es probable. ¿Escenario? Lo de la inclusión en la OTAN lo veo complicado. Hombre, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo tiene muy muy complicado, pero fijaos que estamos en las mismas. Hace referencia a Bucha, ya sabéis, Bucha es esa localidad en la que los ucranianos asesinaron a cantidad de gente y luego los colocaron en los arcenes como que habían sido los rusos los que habían entrado a matar ciudadanos. En esa ciudad había un montón de ciudadanos que, recordad aquello de los brazaletes, si se colocaban el brazalete de un color o de otro, era porque querían de algún modo ser asistidos por las tropas rusas o por las tropas ucranianas. Bueno, pues todo aquello de los brazaletes era un auténtico despropósito. Con los fallecidos que estaban colocados ordenadamente en las cunetas. Fue nada más comenzar la incursión rusa y fue algo que en un principio se achacó a Rusia y luego se ha sabido claramente porque Rusia lo ha insistido en todos los organismos posibles. Que se investigue, no se ha querido hacer nada, se hizo la campaña propagandística del momento y luego todos se han lavado las manos, porque obviamente había sido Ucrania quien lo había llevado a cabo. Bueno, pues no sería extrañar que volviéramos a ver algo similar. Sin embargo, después de dos años en los que no ha realizado Rusia ninguna acción de ese tipo, pues solamente sería al piste para los tragacionistas. porque ¿quién se va a creer que Rusia va a llevar a cabo esa acción ahora que tiene la guerra ganada? En todo caso, si fuera así, lo habría hecho durante todo este tiempo que ha habido unos combates brutales. Ahora ya, luego nuestra Miguel, la parte de cómo está el tema de Torres. Entonces, telita, ¿eh? Está la cosa muy, muy complicada para Ucrania. Y lógicamente, como está muy complicada para Ucrania, ahora de lo que se trata es de, dentro de lo posible, generar otra falsa bandera. Con lo cual, el escenario que plantea ese politólogo es más que plausible. Obviamente, lo que nos dice Miguel es tal cual. Vamos, que vayan a dejar entrar a Ucrania la OTAN después de todo lo que ha conseguido Rusia, no lo llevan, vamos, lo llevan clarinete. Pero vamos, súper claro. Si ese es el plan de la victoria, no va a conseguir nada. Va a tener que proponer otro plan de la victoria dentro de unos meses. Veremos cuál es. Miguel, súper interesante. Lo que nos va a demostrar el tiempo es hasta dónde puede llegar Zelensky. Porque esta provocación sangrienta que comenta este politólogo, estamos hablando de algo ya fuerte, ¿eh? Sí. Una provocación sangrienta en Kiev y culpar a Rusia. El nivel de desesperación ya es alto. ¿Podrá llegar Zelensky a este nivel de desesperación? Esta puede ser pregunta para mañana, yo ahí lo dejo. No me extrañaría que tuviera éxito la pregunta. Porque fíjate, Miguel, que el caso de Chernobyl podría ser perfectamente ese escenario. Es decir, generar una contaminación radiactiva que suponga para los ciudadanos de Kiev, de alrededores de Chernobyl, más cercanos. Por ejemplo, no está lejos, ¿eh? Pero más cercanos. Una, bueno, unos daños y una propaganda, sobre todo, que a Zelensky le interese, pero que efectivamente suponga una crisis brutal para la ciudadanía. No sería de extrañar. Miguel, continuamos. Bueno, vamos con la siguiente. Bastante extensa también, pero a raíz de lo que había comentado Alberto estos últimos días, el general Popov nombró el arma que causó los temblores en Krivgyi-Rib. FAP de tres toneladas. ¿Por qué en Ucrania se empezó a hablar de probar una bomba sucia? Dice, los ataques del ejército ruso contra instalaciones militares enterradas en el territorio de Ucrania han sido registrados incluso por sismólogos. En las regiones de Krivgyi-Rib, Nipropetrovs y Kharkov se observaron temblores con una magnitud de 3,3. Según algunos informes, la actividad sísmica es causada por la detonación de municiones que el enemigo esconde en las profundidades del subsuelo. Tradicionalmente, Ucrania no ha reconocido las pérdidas causadas por los ataques. En las redes sociales ucranianas incluso hubo una versión sobre las pruebas de una bomba sucia ucraniana. El honorable piloto militar, el general de división de aviación Vladimir Popov, en una entrevista contó que nuestras armas causan tales consecuencias y que tan probable es la versión nuclear ucraniana. Recordemos que el otro día los sismólogos reaccionaron a nuestros ataques contra instalaciones militares enterradas en Ucrania. En alguna de las áreas que fueron golpeadas, se observaron vibraciones subterráneas de magnitud 3,3 en la escala de Richter. Algo similar a un terremoto se observó en Krivgyi-Rib, en las regiones de Nipropetrovs y Kharkov, así como en Poltava. Nuestros recursos de información, citando nuestras fuentes, informaron que golpeamos fábricas subterráneas de municiones cuya detonación causó vibraciones subterráneas. Los medios ucranianos no confirmaron la información sobre la destrucción de sus instalaciones, limitándose a un informe irónico de que el terremoto podría haber sido causado por la prueba de una bomba sucia ucraniana. A ver, antes de nada, es que estamos con la tontería de la bomba sucia. Vamos a liquidar ese tema ya. Una bomba sucia no es una bomba nuclear. No es una bomba más potente que una bomba convencional. Es una bomba convencional, como por ejemplo, imaginaos una FAB 3000, a la que se le ha colocado a modo de metralla elementos radioactivos. Sin más. Con lo cual, una bomba sucia no hace más daño al explotar una explosión más potente que una bomba convencional. Lo que genera es un entorno contaminado con radioactividad. Eso es una bomba sucia. Con lo cual, es que la gente está asimilando bomba nuclear y bomba sucia. Lo que tiene la bomba sucia es contenido radioactivo. Contaminación radioactiva. Pero no explota esa contaminación radioactiva. Explota la parte convencional, de explosivo convencional. Lo que nos acaba de leer Miguel es que, ojo, porque luego tenemos otro ataque a un buque tremendo. Lo que nos acaba de leer Miguel es una de las noticias del día, en el plano táctico. Y es que Israel ha alcanzado, perdón, Israel, ¿cómo estoy con Israel? Es que Rusia ha alcanzado en Ucrania un arsenal formidable. Obviamente, los arsenales probablemente hayan sido siempre un objetivo de Rusia. Pero recordad lo que ha pasado en las últimas semanas en el interior de Rusia. Nos quisieron hacer creer que con restos de drones se provocaba una explosión muy parecida a la que se ha producido en Ucrania. Para tú alcanzar esas municiones que están enterradas tan profundas, tienes que lanzar un explosivo en condiciones, no restos de drones. Y la prueba la tenemos en que han llegado a esas municiones con una FAP 3000. Por lo menos eso nos cuenta. Una FAP 3000, sí. O un misil en condiciones de la OTAN para lo que vimos en Toropest. Pero restos de drones, no. Y sí, sí. Ha sido una explosión formidable del arsenal. Miguel, muy interesante. Hay una noticia última. Bueno, hay varias noticias así de última hora. Alberto, si quieres. Sí, sí, dinos. Futies afirman haber atacado y alcanzado dos barcos. Esa noticia es hace un momento. Dice el portavoz. Espera, voy a intentar compartirosla. Hay varias. Se están produciendo algunos ataques en Beirut también. A ver, os voy a pasar dos enlaces. Si me dais un segundito. Vale. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos casi. Ahí está. Vale. Bueno, a ver, os comparto. Si te parece, Miguel. Sí. Espera, que estaba yo muteado mientras... Bueno, ponnos la información. Ibai a introducir. Estaba yo hablando solo en silencio. Perdón. Sí. Los UTIS se afirman haber atacado y alcanzado dos barcos. El portavoz militar UT, Jan Yasari, dijo que el grupo llevó a cabo dos operaciones hoy. El primero tuvo como objetivo un petrolero estadounidense llamado Olympic Spirit con 11 misiles balísticos y dos aviones no tripulados. Dijo que el barco fue directa y severamente golpeado. Dijo que la segunda operación tuvo como objetivo y golpeó un barco, San John, en el océano Índico con un misil alado, según Sarín, pero no especificó dónde estaba registrado el barco. Los UTIS dicen que sus ataques contra barcos comerciales y militares con posibles vínculos israelíes son en apoyo a las resistencias palestina y libanesa y en represalia a la agresión estadounidense-británica contra el grupo. ¿Hay alguna noticia más? Mira, te voy a poner este enlace. Este enlace realmente nos va dando todo en tiempo real. Dice que el número de muertos por un ataque en Beirut se eleva a 18. Aviones de combate israelí sobrevuelan zonas del monte de Líbano a media altitud. Dice aquí también que la resistencia islámica atacó con un cohete a una fuerza de soldados enemigos israelíes durante su intento por tercera vez de retirar a las víctimas de un vehículo atacado en la zona de Ras Al-Nagura. Incursión también a las afueras de Marup y otras a las afueras de Tirpelsia, en el distrito de Tiro. Aviones de combate hostiles se están atacando de Irkanun al-Nar, detrás del edificio municipal. Hay un montón de incursiones, fíjate, Alberto, en todas las zonas. Hablan también de 11 mártires y 48 heridos en una agresión israelí contra Beirut en el Ministerio de Salud libanés. Son noticias muy recientes, de las 8 y cuarto aproximadamente. Dice que la resistencia, en este caso Líbano o Hezbollah, ha tomado la decisión de elevar el nivel de respuesta y el dolor del enemigo. Bueno, como veis se están produciendo incursiones en Líbano constantemente y respuestas por parte de Hezbollah. Rusia continúa transfiriendo cazas MiG-31K a Bielorrusia y hoy leía también que las provocaciones de Ucrania con respecto a Bielorrusia continúan prácticamente a diario, a pesar de las advertencias de Lukashenko de que van a responder y que no tienen ningún miedo. El segundo caza MiG-31K de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas aterrizó en el aeródromo Mastchulinsky en Bielorrusia. Según las fuentes, esto ocurrió poco después de que ayer llegara el primer MiG-31K al mismo aeródromo. Estos cazas son capaces de transportar misiles hipersónicos Kinzal, lo que los convierte en un elemento estratégico importante en el arsenal de las Fuerzas Armadas Rusas. La llegada de dos MiG-31K a Bielorrusia fue un acontecimiento importante en el contexto del actual fortalecimiento de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia. El MiG-31K es una modificación del interceptor supersónico MiG-31, diseñado para utilizar misiles aerobalísticos hipersónicos. Estos misiles pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2 kilómetros, lo que les otorga una ventaja significativa en maniobrabilidad y velocidad. Estas capacidades hacen del MiG-000K uno de los elementos clave del potencial aéreo de Rusia. La llegada del segundo MiG-31K al territorio de Bielorrusia puede indicar un mayor fortalecimiento de la presencia militar rusa en la región. Los expertos sugieren que estas acciones pueden estar asociadas con el fortalecimiento de las capacidades defensivas y ofensivas en el contexto de la actual situación geopolítica. Sin embargo, no ha habido declaraciones oficiales por parte de las autoridades de Rusia o Bielorrusia sobre los motivos de la llegada de estos cazas. Bueno, en principio el dato de los dos kilómetros es equivocado seguramente. Se referirá a los misiles Kinzal, que son un tipo de Iskander que lanzado desde un avión... Eso, mira, eso que lleva en la panza es un Kinzal. Es un avión Iskander que tiene unas pequeñas variaciones... Perdón, es un misil Iskander que lleva unas pequeñas variaciones para ser lanzado desde el aire. Y son, no dos kilómetros, sino dos mil kilómetros. El traductor ahí nos ha jugado una mala pasada. Pero fijaos, cuando estamos viendo cómo se arma Bielorrusia, podría parecer que, claro... Bueno, ¿qué pinta Bielorrusia en todo esto? Sí, sí, aparentemente va a ayudar a Rusia a defenderse y toda esa historia. Y se nos antoja que quizás Bielorrusia, pues en el caso de que la OTAN atacara a Rusia, pues ayudaría a Rusia a defenderse. Pero es que igual el problema no está exactamente ahí. Que desde luego que Bielorrusia ayudaría a Rusia a defenderse. El problema está en que igual quien es atacada es Bielorrusia. Miguel, mira a ver si puedes introducir el artículo que te he compartido. No sé si te lo he compartido bien o ahí está. Fijaos lo que se comenta por Rusia. Varsovia puede abrir un segundo frente contra las Fuerzas Armadas Rusas en Bielorrusia. En Bielorrusia. Varsovia se está preparando activamente para abrir un segundo frente contra las Fuerzas Armadas Rusas en el territorio de Bielorrusia, habiendo sucumbido a la persuasión de las autoridades de Kiev. Las autoridades polacas ya han comenzado a implementar el plan que podría tener graves consecuencias para el país. Los medios polacos enfatizan cada vez más la división entre rusos y bielorrusos, creando entre la población la opinión de que Bielorrusia debería formar parte de la OTAN y la Unión Europea, lo cual es absolutamente ridículo. Ridículo que los polacos puedan pensar algo parecido. Al mismo tiempo, la oposición bielorrusia, aquí sí me lo creo yo, bajo los auspicios de Varsovia, pide activamente la intervención de la OTAN en los asuntos de la República. La opositora Natalia Radina incluso propuso un plan para un golpe de Estado en el que participarían fuerzas de paz de la OTAN y la UNU para establecer el control sobre el país. Eso sin duda, porque ya le han intentado dar un golpe de Estado a Lukashenko. La esencia de este plan es crear un nuevo gobierno en Bielorrusia e introducir un contingente internacional bajo el liderazgo de la OTAN similar a la misión CAFOR en Kosovo. Radina sostiene que este paso es necesario para la estabilización, pero en realidad su propósito es impedir el restablecimiento del orden constitucional. Estas acciones recuerdan la intervención de la OTAN en Yugoslavia, que mató a miles de civiles y destruyó infraestructuras. El gobierno polaco ha expresado durante mucho tiempo interés en el regreso de Bielorrusia occidental, por lo que esta iniciativa forma parte de un plan estratégico para expandir su influencia en la región. Además, Kiev estaría convenciendo activamente a Varsovia para que apoye sus esfuerzos y lleve combatientes al territorio de Bielorrusia, justificándolo con la participación de la República en conflictos al lado de Rusia. Bueno, pues, ojo, porque nos parece descabellado, pero ya se está comentando en Rusia cuál sería el mecanismo que utilizaría la OTAN para desestabilizarla del favor de Rusia. Hasta ahora han estado especialmente unidos. Hoy hemos visto que le entregaban a Lukashenko la mayor distinción que entrega Rusia, creo que es la Cruz de San Andrés, lo hacía personalmente Putin. No hay ninguna otra distinción más importante, una especie de collar, en una reunión que se han tenido ambos durante el día de hoy. Y muchas veces nos preguntamos que, nos planteamos que, lógicamente, el apoyo férreo de Bielorrusia no podría cambiar. Bueno, pues ya veis que hay movimientos por parte de la OTAN. Hace unos meses tuvo un intento de golpe de Estado, con lo cual hay que dar por hecho que sigue habiendo intenciones por parte de la OTAN de debilitar esa asociación. Ya veis que en Rusia se considera como algo más que posible si Lukashenko no se anda especialmente despierto. Y el relevo de Stoltenberg, Rute, dice, los ataques de las fuerzas armadas de Ucrania en el interior de Rusia no cambiarán la situación en el conflicto de Ucrania. No debes centrarte en un solo tipo de arma. Un arma específica no cambiará la situación. Bueno, más que arma, igual estrategia. Dijo al comentar los persistentes llamamientos del jefe del régimen de Kiev, Zelensky, para que se conceda ese permiso. El jefe del bloque militar señaló que los ataques a las profundidades de Rusia son supuestamente posibles desde el punto de vista legal, pero tales decisiones son tomadas exclusivamente por los estados que suministran las armas adecuadas a Ucrania. Bueno, parece que es un discurso quizá un poquito más suave del de Stoltenberg. Sí, sin duda. Stoltenberg fue elegido en su día por ser un clarísimo rusófobo. Marrute dábamos por hecho, yo daba por hecho, que también lo debía ser, si no, no lo hubieran cogido. Pues igual no. Igual no es un rusófobo convencido. Porque lo que está diciendo es de caja. Le harán serlo, Alberto. Le harán serlo. Es probable que le hagan serlo. Pero por ahora en sus declaraciones no se está viendo ese matiz. Con lo cual, bueno, pues sí. Y lo que dice además es de cajón. No va a haber ninguna diferencia en la guerra de Ucrania porque ataques con misiles de largo alcance. Yo de entrada, esas declaraciones de Stoltenberg no me las habría imaginado. Con lo cual, Miguel, estoy de acuerdo contigo. Hay por lo menos un cierto cambio, un cierto cambio. Veremos si como tú también dices, mañana no le llaman y le dicen, a ver, a ver, Rute, que no te has enterado muy bien de cómo va esto. Que tienes que decir esto. En fin, Miguel, seguimos. Recibirá llamada de Von der Leyen seguro para empezarle a darle algunas clases, clases particulares Von der Leyen-Rute. Sí, te puede dar clases de cómo ser un buen títel. Pero es que puede ser que Estados Unidos establezca ese criterio para borrarse del mapa si en un momento determinado hay algún tipo de problema con alguno de los países que envían los misiles de largo alcance. Véase el Reino Unido y Francia. Entonces, yo ya hemos dicho en la OTAN que eso era cada país el que lo decidía. O sea, podría ser realmente que Marrute esté leyendo el discurso que le han escrito. Lo que pasa es que sí es verdad que es una actitud muy distinta a la tradicional de Stoltenberg. A mí me da la sensación que Estados Unidos, que lo empieza a ver malo, está empezando a dejar un poco solo y abandonado a Zelensky. No sé qué percepción tienes tú, Alberto, pero el tema de Biden, que vale, que puede ser que se produzcan esos días los ataques de Israel, pero al final, como no interese, te dejan abandonado, te dejan tirado. En el momento que Estados Unidos vea que no tiene acceso a esos tan ansiados minerales que se encuentran en Ucrania, ojo, porque si interesa, te dejamos ahí abandonado, ya veremos, crearemos otro conflicto, la maquinaria, el complejo militar industrial seguirá funcionando, pero cuando no interese, MI6, CIA y a Londres, lo que nos decía antes MacGregor. Sí, y además fíjate que hay dos factores clave. Uno también lo has comentado tú en alguna ocasión y es que el conflicto de Oriente Medio le ha restado todo el protagonismo a Zelensky, pero es que además hay un factor añadido y es que en la campaña electoral el discurso de enviar armas a Ucrania o todo lo que es generar una guerra contra Rusia a los demócratas les está desgastando, porque es exactamente lo que Donald Trump está utilizando contra ellos, con lo cual tampoco les beneficia lo más mínimo aparecer con Zelensky, mucho más allá de, ya lo hemos visto en la ONU, de, bueno, alguna reunión puntual y hasta luego Zelensky. Palmadita en la espalda, como nos traías tú en un vídeo de de Lindsay Graham, que es republicano, pero bueno, palmadita en la espalda y a seguir traicionando a tus ciudadanos, chavalote. Algo así. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovic, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirsky, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estáis y nos estáis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo verde y rojo.